¿Qué diferente sería, oye, sería, si Kirpa vivía la leíta? Si Kirpa vivía la leíta, se repartiría en la tierra, de tanto los difundistas, luchaba un poco con amigos de mano imperialista, tratando de detener cualquier avance fascista. Kirpa vio que aquí existían, si aquí existían ciertos prejuicios racistas, ciertos prejuicios racistas y que faltaba formar, conciencia nacionalista, para evitar contación y otro tipo de conquistas, que muy diferente de aquí se enfrenta y la facilita. ¡Eso! Muchas gracias, venga a cenar.